El grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados Federal está presentando un punto de acuerdo muy similar al que obtuvimos en 2014, el 26 de agosto de 2014. En ese punto de acuerdo hacían un llamado para que la Secretaría de Hacienda, el Issste, ya nos pagara a los jubilados y pensionados a nivel nacional. Yo lo hemos dejado muy claro desde el principio. No estamos a favor de ningún partido. Podemos decir que hay algunos que militan en algún partido. Eso es ya muy personal. Pero esta lucha no se le hemos entregado a ningún partido. Desafortunadamente, ningún partido oficial nos ha hecho caso. El único que normalmente nos ha estado apoyando en todo este proceso es Morena. Por eso es que luego, pues a ellos son a los que buscamos, porque ellos nos entienden y nos hemos sentado con ellos a explicarles la situación. Y eso es lo mismo que nosotros queremos, que la gente del PRI se siente con nosotros y les podamos explicar la situación de los jubilados y pensionados, los del PAN, los del Verde, los de PANAL, sobre todo los de PANAL, que son del SENTE en su gran mayoría y que muchos son maestros jubilados, pues que entiendan cuál es esto, o sea que también deberían de abanderar esta lucha. Pero lamentablemente no lo han hecho. Tenemos una propuesta como coalición. La presidencia ha emitido una propuesta de iniciativa de ley que se refiere a la reestatización de las Afores.